¡Suscríbete al canal! En la primera entrevista, el nostre historiador de capçalera, Eduardo Ferreres. Bon dia, Eduardo. Molt bon dia. En el que parlàvem ara, el micrófono tancat, m'has trencat tot el que jo tenia preparat. Perquè me n'ha soltat una del meu poble, que no passo de que l'expliques aquí en antena. Encantadíssim. Què vol dir que Ull de Cona no s'havia de dir Ull de Cona i s'havia de dir Sant Luca? Bueno, en principio, buenos días a todos, encantado de estar aquí en el Canal 506 y de explicaros todas las historias de la comarca, de los pueblos, que es interesantísimo. Esta comarca fue muy grande. Y poco a poco trataremos de sacar toda esa riqueza que tienen nuestros pueblos. Pues bueno, el tema de Ull de Cona resulta que el abuelo de Jaime I, cuando quería conquistar o reconquistar el reino de Valencia, ya lo hizo, tomó Cervera, pero ya no pudo avanzar más. Y entonces tuvo que retirarse porque hubo una contraofensiva Berber y hasta su nieto no se pudo tomar de nuevo. Entonces el abuelo tenía por misión, o sea, quería que las primeras villas que reconquistara tuviesen el nombre de los apóstoles. Y entonces asignó para Ull de Cona, San Lucas, para Chert, San Marcos, para San Mateo, San Mateo, y para Alcalá, San Juan. Entonces, claro, se frustró esa reconquista, pasó el tiempo y ya el nieto ya no respetó esa voluntad de su abuelo. Sin embargo, sí que le respetó la herencia que su abuelo tenía para premiar a los templarios. Y por eso Jaime I, cuando toma las primeras poblaciones del norte de Castellón, tiene que ceder peníscola a los templarios, alcalá a los templarios, a las cuevas y cuya. No por nada, porque los templarios ya prácticamente no existían, pero claro, era una voluntad de su abuelo y la quiso respetar. Bueno, de això en parlarem. Al igual que ya mirarem que has de vindre un día a Ull de Cona para explicar los setges de Ull de Cona. Además, fue heroico para la gente de Ull de Cona. Y la gente de Ull de Cona lo tiene que saber. Fue una serie heroico. No había forma de entrar en Ull de Cona. A això mirarem que l'Ajuntament, i si no l'Ajuntament dia buscarem qualsevol associació o el que siga, para que vinguis a fer una conferència sobre la sedi d'Ull de Cona, que me l'has explicat a nivell particular i és realment espectacular i heroic per a la gent d'Ull de Cona. Bueno, que entre mig estava el príncep Ferran. El príncep Ferran. I tenia tot l'exèrcit fort de la cavalleria Tessà-Montesiana, que era l'exèrcit d'Aragó, i no n'hi havia manera d'entrar a Ull de Cona. Bueno, això ho explicarem a Ull de Cona. No, ho explicarem un altre dia. Molt bé. Au, anem a parlar ara. Això és el problema, senyors telespectadors. És el problema que tenim quan parlem fora de micro i vas soltant, parlant, 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 i surten aquestes cosetes. I això és l'oboric del directe. Eduardo, estem parlant de la teua novel·la Belibaster el Càtaro. Una novel·la que firmaràs en guany perquè l'editorial t'ha convidat a Barcelona, a l'Art del Triomf. Allí tindreu la parada de l'editorial i aquí estaràs tu firmant el llibre Belibaster el Càtaro. Anem a parlar dels càtaros dins de l'Occitània, el Fugill de França, que se'm van vindre cap a la cordona d'Aragó, sobretot el Maestrat. Eduardo, eren tan perillosos... Bueno, millor dit, com comença aquesta història? Després ja anirem al perill o no d'ells. Com comença aquesta història? Bueno, la història comença en que en el siglo XII, en el siglo XII... Es que, com sempre he dit, és que tengo molt... Perdonad los de Zaragoza, ja me he despistado, perdonadme. Bueno, vamos a veure, en el siglo XIII es cuando hay un movimiento cristiano que se adapta a la ortodoxia del catolicismo. ¿Por qué? Pues porque la iglesia católica se iba un poco de madre, es decir, mucha corrupción, en fin, no practicaban, digamos, los evangelios de Jesucristo. Y entonces sale este movimiento que quieren recuperar los evangelios de Jesucristo, más las enseñanzas de San Juan Bautista. Y entonces es cuando crean este movimiento que se llamaba Cátaros, de buenos hombres o de los perfectos. Decían perfectos porque iban a la perfección de la religión y a la perfección de su modus operandi, de cómo vivían. ¿Pero eran tan perillosos con per arribar a desencadenar una creuada? Pues bueno, sí, porque en Lombardía, en Lombardía cuando se extendieron, vienen del oriente y entonces en Lombardía se extienden y los condes, los varones, pues no hacían demasiado caso, convivían bien, admitían varias religiones, pues estaban los judíos y había algún árabe también, se permitía, pero cuando llegan a la Occitania era tal el éxito de los predicadores cátaros que los católicos no podían acabar las catedrales, no había ni donativos ni nada y en la Occitania, bueno, en la Occitania pues hay un escrito histórico que se queja el Papa de que van a extinguirse en la Occitania, porque no hay manera y los cátaros van a por ellos. Y entonces quisieron formar una especie de táctica para ver cómo acababan con ellos. Y entonces es cuando idean la cruzada. Hablan con el rey de los francos, porque Francia no existía, el sur era Occitania y bueno, y de no perderse esa famosa batalla de Muret, pues posiblemente Occitania hubiera acabado siendo un gran país, pero los francos solo estaban entretenidos con Inglaterra, en Inglaterra siempre estaban permanentemente en lucha y no se preocupaban, pero el Papa le entrega en bandeja al rey francés, oye, si me ayudas a acabar con todos los cátaros de la Occitania, yo apoyo que tú tomes las tierras de Occitania hasta los Pirineos. Y claro, el rey francés dice, bueno, aquí en amarga un dulce, a por ellos, y es cuando pactan, lo transforman en cruzada y bueno, pues ya. Y llavors, vale, si segons el Papa i la Iglesia eren tan dolents, era tan... ¿Per què Aragón, la corona d'Aragón, apoya els càtars? Muy bien, Occitania no era un reino, era un conjunto de condados, el condado de Foix, el de Toulouse, el de Auvergne, en fin, muchos condados, pero había una zona que se llama el Rosselló, que pertenecía a Aragón, y por lo tanto el rey de Aragón estaba dentro del meollo. Cuando empezó a inestabilizarse, con Picardía, el Papa de Roma llama al rey de Aragón, lo corona, lo corona en una ceremonia extraordinaria, y lo nombra católico, como diciendo, a este lo tengo yo. Pero claro, cuando la cosa empezó a deteriorarse, pues el rey Aragón se daba cuenta de que si esto seguiría adelante, perdería el Rossellón. Yo no pierdo el Rossellón, yo voy a defender el Rossellón porque es mi tierra y de mis ancestros, por lo tanto no tiene más remedio que unirse a todos los condes de la Occitania. Claro, él tenía un ejército poderosísimo, es decir, cuando se reúnen, se citan en los campos de Muret, las tropas francas y el Papa contra los del condado de Occitania, pues les doblaba en tres a uno. O sea, tenía Pedro II, el padre de Jaime I, rey de Aragón, tenía el mejor ejército de Europa y todos lo daban como ganador. Y sin embargo, se perdió por un ataque de orgullo del rey y una chulería, porque resulta que siempre en las batallas delante iba alguien vestido de rey, para no exponerse al rey, lo matan y entonces gritan todos, hemos muerto el rey porque la tropa empieza a entrar en pánico y entonces se largan. Y el rey, en un ataque de orgullo, dice, el rey no es muerto, el rey está aquí, el rey viní a mí, a mí. Tenía ya 50 años y allí van dos expertos caballeros francos y se lo cargan. Y claro, efectivamente, después sí que vieron la muerte del rey y empieza la gente a desmantelar el campo de batalla y se pierde la batalla, pues eso es una tontería. Parlem dels personatges més notoris dels càtars per a aquestes terres Sant Mateu i Morella. Bueno, pues se pierde la batalla y entonces se va por los càtaros. Hay que acabar con ellos, cogerlos, interrogarlos y a la hoguera, la mayoría. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay una invasión por los Pirineos hacia la Corona de Aragón de gente que se exilia. Y entonces, de entre toda esa gente, pues viene una colonia de càtaros por la zona del Maestrazgo, que se quedan. Primero, pues porque aquí encontraron trabajo. Segundo, no molestaban a los que gobernaban. Y tercero, eran expertos en pasturajes, como en aquel momento la zona del Maestrazgo era una exportadora de lana, la Florencia de los Médicis, impresionante, pues todas esas ramaderías que se conducían a Teruel en verano y en invierno venían al Turmel de Cher, pues se necesitaba gente experta. Y claro, hubo un movimiento de gente que se les permitía vivir. No solo eran pastores, pues muchos ya eran comerciantes, en fin, se introdujeron dentro de la sociedad de la zona del Maestrazgo sin ningún problema. Había muchísimos, muchísimos, gracias a una frase que aparece en los legajos de la Inquisición de Pamier, en la cual cuando el traidor viene a por el Belivaste, pues le pregunta a una señora, hay mucha gente por aquí, y ella exclama, ay me, cuánta gente vaga por esta comarca sense que se coneguen. Habían ocultos, hay cataro, no, no hay ni uno, pero había escondidos y procuraban no hacerse denotar. Es que tú vas tirant, vas tirant, vas tirant, y me compliquen las preguntas. No te preocupes. Eduardo, semblase que estaban muy protegidos. Exactamente. ¿Por qué? Si no hubiera sido por esa protección, por supuesto que no. ¿Por qué estaban protegidos? ¿Por qué? Pues porque producían beneficio a los señores del Maestrazgo. ¿Quiénes eran? La orden primero del hospital y después la orden de Montesa, porque coincidió con el cambio. Y es decir, ellos estaban preocupados cuando entró la de Montesa, pensando que Montesa no les apoyaría como les apoyó la del hospital. Y sin embargo, ¿por qué? Pues la mayoría de esas ramaderías eran de la orden. Y entonces los mismos hospitalarios contrataban a cátaros para que les condujeran mil o dos mil ovejas hasta el Gudan. Y claro, los tenían en casa a trabajadores. Claro, el catarismo no hacía procesiones. Donaba beneficio. Muy bien. No hacía procesiones, no construía iglesia. Ellos decían que la iglesia está en el corazón. Y la forma de ser la tienen en su casa. No se metían con nadie y por lo tanto por los que mandaban decían, cuando venían los inquisidores y decían, es que aquí hay cátaros. Y decían, ¿dónde? ¿Dónde? Enseñamelos. No veo ninguno. Estaba lleno. Bueno, Belivaste va ser el último cátar. Bueno, que como tú llamas, se el va a traír. ¿Cómo va a traír esta trama? El Belivaste acabó siendo un icono de todo este movimiento de los cátaros. Ya prácticamente acabaron con todo lo que había en la Ocitania, pero estaban recelosos los inquisidores de Pamier y de Carcasona, de que en el reino de Valencia todavía había una cédula. Y entonces tenían miedo de que la cosa volviera. Y entonces mandaron los comisarios, mandaron a Nausicre para que lo engañaran. Entonces, Belivaste vivió aquí en San Mateo, pero inmediatamente le aconsejaron que de San Mateo se fuera, porque venían muchos cazarrecompensas. Y se esconde en Morella. Se esconde en Morella con un nombre nuevo, simulando tener una mujer, comprando carne todas las semanas para no sospechar de que era cátaro, y hasta incluso iba a misa, y cuando los mauris, los compañeros, le decían, ya, vas a misa y allí rezas y te santigua, y dice, bueno, hago así como si espantara las moscas. Y así pues pasaba. Y al final, pues, con una mentira, Nausicre lo hace llevar hasta la frontera. Ni siquiera le dijo, pasa a Francia. No, no, a la zona de Urgell hay una señora muy rica, que es de origen de Foix, y quería restablecer la iglesia de los cátaros. Y él, pues, se le llamaba oficialmente Perfecto, pero no lo era. Y entonces, pues, es cuando entra por la riqueza de esta señora y allí sucumbe, porque ya estaban preparados los soldados de Tirbia y Castellbó, lo prenden y lo llevan al condado de Foix. Ya pasa la frontera sin pasaporte y sin nada. Por lo tanto, los cátaros que se dien perfectos no eran tan perfectos. No, porque a Belivaste, pues, le gustaban mucho a las mujeres, lo íbamos a hacer. Y entonces, pues... Hay una cosa en lo que se predica y la otra en lo que se practica. Exactamente. No podía como monseñor, porque dice, los cátaros no comían carne. Sí, los cátaros comían de todo. Lo que pasa es que los que tenían esa restricción eran los monseñores. Los monseñores tenían que dar ejemplo. Ejemplo, pues, en la oración, el consolamentum, un horario para las oraciones correspondientes, no comer carne, pero a escondidas. Y además lo dicen las crónicas, de que a veces, como dijimos, en una hogaza bendecida, pues allí había algún trocito de carne porque les apetecía. Bueno, y no eran perfectos, eran imperfectos. ¿Totos estos exiliats de la Excitania hasta on van arribar? Bueno, pues, poco a poco se iban extendiendo. Las crónicas, que por cierto no he comentado, que siempre tengo que agradecer a Jean Duvernois, que es profesor de la Universidad de Toulouse, que sacó de los sótanos del Vaticano unos legajos escritos en latín, y de ahí es donde sacamos todas estas historias porque son interrogatorios. Entonces nos hablan en esos interrogatorios de que Bilivaste desde San Mateu organizó un viaje a Cher, al Bocácer, a Castellón de Burriana. Castellón se llamaba Castellón de Burriana, y había cátaros. Burriana, Valencia, y hasta incluso había un clérigo de Murcia que acudió a Valencia para que fuera a Murcia. Y ya dijo que aquello estaba muy lejos. Y es muy curioso, ya que antes hemos hablado de Ullacona, que la citan también a Ullacona. Tenía mucha viña. Porque la Raimonde, la que hacía de mujer de Bilivaste, cuando a él lo prendieron, ella se escondió. Pero manifiesta que estuvo en los viñedos de Ullacona. En septiembre, octubre, cuando vino la campaña. Pues existían los pasturajes de Calich, el Turmell, había muchísima gente en Chert, porque aquello era, digamos, el cuartel general de las ovejas en invierno. Y bueno, te marca. Tenemos canciones de la época de los cátaros que se han pasado de generación en generación en Albocácer, una canción que tiene origen allí. Al final cayendo ya a Bilivaste, pues prácticamente la gente ya... De fet, aquí podem dir que la traició que va fer Arnau Sicre y ya va ser el final de la desaparición... Era el icono principal... Era el icono principal, muy bien. Y entonces la gente ya piensa que ya no hay fe, ya no hay esperanza, se juntan con los que vivían aquí y bueno, prácticamente... Ellos cuando vinieron aquí, la verdad es que encontraron una harmonía, una solidaridad, convivían bien a gusto con la gente y claro, ellos meterse con religiones y cosas de esas no querían, ¿entendés? Y entonces poco a poco se fueron casando unos con los otros y el catarismo pues desapareció. Y la historia esta de que d'aquí a 16 años el lloré florirá o algo así, ¿cómo eres? Bueno, vamos a ver, esto es una leyenda. Una leyenda, ¿no? Una leyenda, pues en el momento en que preparan al reo para quemarlo y historias y cosas, pues la gente no está para discursos, ¿no? Pero ahí eso no es. Y más para tomar nota. A ver, un momentín, antes de encender el fuego, antes de encender el fuego dirá unas palabras. No, pasa que después el movimiento entre ellos, pues dicen, dentro de 700 años el laurel forrecerá. Pero bueno, yo no creo, esto como los gallegos que fan, no hay brujas, pero no sé qué decir, yo no creo en las brujas, pero a ver las haylas. Pues bueno, aquí es lo mismo. Las meigas, las meigas. Ahora yo pregunto, ¿por qué hace exactamente 700 años, ahora, y es cuando la gente se interesa por este movimiento de los cátaros? Porque fíjate, 700 años son muchos. Y entonces, pues bueno, eso siempre, los que nos dedicamos a la historia contamos lo que leemos, porque yo repito muchas veces, yo no he estado allí presente. Lo has documentado y has elegido, por aquí y por allá. Pues bien, toda la información que recibimos es muy amplia, de muchos escritores, y entonces hacemos una criba. Y a vegades es información elegida de tanta manera. Hacemos una criba, pues esto no me lo creo, esto sí, esto no, y dicen, dicen, y yo pues todo lo que he dicho aquí, todo está sacado de unos legajos que se encontraron en la Inquisición de Pamier, que tampoco, también pongo en duda, a la hora del interrogatorio, si el interrogado dice la verdad, o si después una vez interrogado, el fraile dominico... Escribe lo que le interesa. Exactamente. Pero lo importante... Pero siempre se dice también que la historia la escriben los que guayen. Muy bien. En la historia siempre tenéis que aprender a ver el fondo de la cuestión, la filosofía, y la filosofía es muy clara, es un movimiento que quiere corregir a la Iglesia Católica porque no lo hace bien la Iglesia Católica, y dice, yo aquí gano mucha pela, a por ti, acabo y continúo. Y de hecho, pues después vino el siglo XIII, XIV, y bueno, hasta los papás se casaban. Sí, 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 sí. Y montaban orgías, profesiones... Que le preguntan a los nostros, ¿no? Pues te digo yo de que... Ya me digáis que digas, oh, tot es una mentira. Pero bueno, la historia es lo que hay, y siempre es bueno, para bien o para mal, pero bueno, siempre es bueno recordar la historia. Porque es cierto que si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirlo. Y a veces repetir cosas desagradables, pues eso duele. Y siempre es verdad que dices, por ahí no vayas, ¿por qué? Porque tropezarás. Y efectivamente, ves una piedra, no pasas, no tropiezas. Pero hay que arre, que arre, y vamos siempre con la misma piedra. Ya, Eduardo, para acabar, que ya estamos fuera de tiempo, como siempre, porque tú necesitarías un programa de tres horas para explicar. No, en serio, ya, para acabar, y ya estás por la tercera novela. ¿Qué estás preparando y qué puedes explicar? Bueno, la tercera novela es muy apasionada. Muy apasionada porque la mayoría de la gente del maestrado, todos tienen un enlace con esta historia, y es el carlismo. O sea, Cabrera, pues no hay villa, pueblo, de todo el maestrado, donde no haya estado Cabrera, ha estado en todos los sitios. Y entonces tiene sus leyendas, sus vivencias, y yo, pues de una biografía, pues que es real, porque hasta incluso esa biografía la vio en borrador, antes de publicarla, el mismo Cabrera, rectificó y añadió, pues para mí, vamos, es de una veracidad de 100%, y es la base que me he tomado yo para hacer la novela. Todo no lo podemos poner, pero las anécdotas, pues más curiosas, más interesantes, pues la pongo en esta novela, que se llamará Cabrera, el carlista. Y entonces acabaré una colección de tres libros, como Ferran, el príncipe, Belivaste, el cátaro, y Cabrera, el carlista. Y si tengo salud, pues ya tengo otra en mente, pero bueno. ¡Au, y el lío! Eduardo Ferreres, una vegada més, moltes gracias por portar la historia de las nuestras comarcas aquí, acá en el 56, que vaya muy bien el dissabte a Barcelona, la asignatura de Belivaste, el cátaro, y fin la propera. Bueno, pues muchísimas gracias, y a vosotros por la paciencia que tenéis de escucharme, pero bueno, yo sí me llaman todos los meses aquí, como un soldado, pues a ir contando cosas, y las anécdotas de nuestro maestrasgo, que insisto y digo siempre, fue muy grande. Y es de obligación que sepamos nuestra historia. Buenos días y hasta la próxima. Gracias. Gracias.